Lo que vamos a ver ahora tiene un carácter absolutamente documental y es una realeza absoluta porque es una de las primeras apariciones de masacre en televisión Una de nuestras primeras apariciones televisivas que fue nada menos que en el programa de Mauro Viale a las 7 de la mañana ¿Te acordás? Así fue Este... lo vemos ¿Hacen shows? ¿Los convocan o no? Sí, sí, sí Fiestas, shows, la verdad, vos no hay Tocamos en bares así En bares... De mala muerte De mala muerte, ¿no? Lugares, lugares para recitales Donde se vende cerveza Vino Vino para los chicos Mujeres ¿Por qué cerveza y vino? Porque no consumen Si ponen agua, calculo que hay muy poca gente o no Hay mucha gente O sea, la gente del lugar tiene que sacar plata ¿Muchos chicos tomando cerveza y vino? Y es la juventud corrompida de la que hablaba el señor anteriormente ¿Qué señor? Dice que estaba por allá ¿El señor Graciado Oro está aquí? Vale ¿Y vos crees que no? Yo pienso que... Sí, pero es muy profundo No... no es una cosa que se pueda jugar así porque sí Seguimos en el año 93 Con Sol Luzet Omnibus y... Bueno, llegamos a un lugar donde fue nuestra segunda casa Que fue Arlequines Más o menos el mes de julio, algunos lo recordarán Hicimos la presentación oficial de Sol Luzet ¿Te acordás, Wally? De acuerdo, sí Fue ya después de la gira de verano La presentación en capital del disco Sol Luzet Omnibus Muchos movimientos, flores, un montón de cosas Ahí va